saludos amigas amigas de este su canal al carrizos digital como siempre les decimos honradísimo de poder sostener estos conversatorios con ustedes hoy aparecemos en este escenario porque le quiero presentar un caso que acontece y está explotó las redes se trata pues de una joven policía que ella la vamos a ver ahorita pero le voy a avanzar a lo ella dice que en la policía nacional por ejemplo y eso es verdad porque a mí me consta y a todos ustedes en la policía nacional por ejemplo el que no está enllabado enllabado quiere decir pegado en el argot policial el que no está enllabado por ejemplo le pasan 1 2 3 y hasta 4 y 5 ascensos que se asciende todos los años el que no le toca este año le toca el otro para que cada policía o militar pues vaya ascendiendo como su nombre lo dice bueno esta joven dice con mucha razón que los hijos de papi y mami son los que tienen la voz cantante allí sin trabajar y eso es verdad antes de que digamos la joven esta la policía no sé si oficial me parece como que oficial pero explotó miren a mí me consta personalmente porque tengo familias militares un pariente muy cercano lo puedo decir porque ya él no está en el cuerpo policial duró 16 años como coronel pero él no es político es profesional se respeta no extorsiona y ese tipo de policías y militares no le conviene a las cúpulas policiales y militares porque lo ven como bichos raros lo ven como gente en quienes no se puede confiar para sus negocios este pariente 16 años como coronel 16 17 años anduvo casi todos los departamentos asuntos internos que antipandilla cantí secuestro que el diablo es hermano porque un policía es abogado y periodista también estudió ciencias políticas un tipo de estudio pero no le es confiable al grupo entonces miren algo que se da en la policía no de ahora eso viene hace mucho desde que usted es oficial a usted le enganchan hasta el perro de su casa hasta el perro de su casa cobra en las nóminas de la policía nacional sea como servicio prestado sea como asimilado ellos le buscan un nombre para integrarlo a la nómina la policía nacional tiene cerca de unos 40 mil miembros entre alistados clase y oficiales 40 mil miembros que esos 40 mil miembros trabajando no digamos que no hubiera delincuencia pero hubiera delincuencia pero hubiera menos pero de esos 40 mil es posible que el 50 por ciento no trabaje si son 40 no trabaja el 50 por ciento solamente hacen servicio 20 mil lo que no es tan pegado por lo que le explico desde que usted es oficial sus hijos lo alistan ganando la miseria que ganan porque son miserias pero tenemos que entender que la policía nacional el ejército nacional la marina de guerra y todas las instituciones castrense no son instituciones de beneficencia son instituciones para dar un servicio a la ciudadanía y yo entiendo como debe usted entender también que cada padre quiere por lo menos ayudar a su hijo como no y es correcto eso pero no en instituciones porque usted como policía como oficial de la policía algún amigo usted tiene en una institución pública o una institución privada donde usted pueda recomendar a su vástago para que produzca pero que sucede la mayoría de esos vástagos hijos no dan un golpe en la policía es por él y lo asciende es por esto que vemos que los ascensos no le llegan a los que trabajan y de eso se trata que está joven parece que explotó ustedes se acuerdan el raso cebolla el periodista que después le armaron un lío está está en tiene medida de coerción en su casa él estuvo preso y tiene medida de coerción cárcel domiciliaria darwin muñoz el periodista te recuerda en estos días el joven policavo en las protestas parece que no aguantó porque la misma situación no soportó más explotó miren miren qué situaciones se dan en estas instituciones por ejemplo hay muchos jóvenes que ante la falta de empleo se alistan en la policía aseguran un sueldito de miseria pero lo aseguran muchos terminan sus carreras muchos porque se enfoca se enfocan en esos otros jóvenes por falta de empleo también se alistan en la policía pero con otra visión conseguir tener un revólver un carnet una placa y salir a atacar con ese revólver e incluso alquilar que se da todo eso entonces debemos entender que debe debe haber más seriedad en esta institución porque así no como ustedes saben ninguna de las instituciones de los gobiernos y el estado dominicano funcionan bien ninguna usted la sale a buscar y una sola no lo está haciendo bien porque mire esto donde se supone que hay disciplina y debe haber miren lo que está aconteciendo un 50 por ciento de los policías que no trabajan y entonces entonces repito esta joven parece que explotó ella explica que un 1 2 3 años y le ascienden a uno el año pasado y le ascienden el otro ella explotó hoy dice que pidió su baja y como que se la trataron de poner difícil vamos a ver en qué va a parar esta joven y darle seguimiento porque gracias a dios tenemos estos canales que lo que calla la prensa tradicional por no buscarse problema con los gobiernos nosotros lo decimos ustedes lo dicen ahí en sus comentarios y por eso debemos darles gracias a dios a las redes sociales a youtube a google y te puede por ahí siempre cuidando las normas y las reglas te puede decir lo que te quiera sin que nadie le ponga corta pisa así es que les invito a que le demos seguimiento tal como invité a que le diéramos a la joven de la plaza de la bandera que por suerte lo cancelaron porque eso no lo permite la ley orgánica de las instituciones pero no son animales los que están ellos se quejan y sienten también y cuando se abusa de ellos más porque se abusa ella lo dice a ustedes lo vamos a ver en un ratito así es que no dejen de hacer su comentario pero este tipo de cosas es bueno que le demos seguimiento si no estás suscrito suscríbete para que tengas la oportunidad de como yo lo hago tú expresarte también porque aún nos queda la palabra como dice un colega periodista vamos a ver qué dice la joven y luego ustedes harán sus comentarios vamos a ver eso insólito ver como gente con 6, 7, 8, 9 años hasta 10 en la policía quedado gente que estaban quedado el año pasado y que están requete quedado este año cómo es posible que gente lo popi voy a decir lo popi como usan ese término cuando gente que no trabajan son mantenidos y ganan cuartos los popi los hijos de los coroneles que están en el palacio de las mujeres que están en llamadas de estos que no trabajan ganan más que el que coge la yuca ganan más que el que amanece lo ascienden yo yo andaba en un camión llevándome el mismo diablo con un curso hecho de tres meses que en tres meses gasté más que los que ganó en la policía en un año y me dejaron coño cualquiera se optiga voy a pedir mi baja y me la quieren poner en china denme mi maldita baja coño que ustedes no ustedes tratan a los policías como unos malditos perros somos perros somos perros estamos ahí estamos ahí para hacer el trabajo que los popi los que ganan cuartos no hacen los que andan arriesgando su vida de noche agarrando tigres que haciendo esto que amaneciendo en la calle cuidando a la ciudadanía son los peores pagados y lo que lo tienen y no lo tienen en cuenta para nada que sea buena en la policía eso insólito ver como gente con 6, 7, 8, 9 años hasta 10 en la policía bueno ya ustedes oyeron que dice la joven sea usted del jurado si ella tiene o no razón yo creo que la tiene como la tienen otros muchos policías y militares que están siendo abusados por estas instituciones señores hagan su comentario será pues hasta la próxima